¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Dani y el día de hoy les traigo un nuevo video. El juego que voy a jugar el día de hoy se llama Musical Chains. Quiero decir sillas musicales. Es un juego que de seguro en cualquier fiesta han jugado. Por lo menos yo sí lo he jugado. Se trata de que tienen que dar vueltas por una silla y cuando para la música se tienen que sentar en una de ellas. Y también los que se quedan sin silla van saliendo. Entonces cada vez que van quedando más y más van quitando una silla. Lo que vamos a hacer ahora es esperar a que podamos entrar nosotras también. Ya que como me metí tarde, o sea ya había una partida, entonces ya no pude entrar yo también a bailar. Entonces vamos a ver cómo es que lo juegan. Ya solo quedan dos jugadores y una silla chicos. A ver. Hay que ver quién es el ganador. ¡Ganó la chica! ¡Bravo! Al parecer ya vamos a entrar a jugar nosotras también. A ver. Y hay música. Ya vamos a empezar y a ver si ponen la música. De seguro van a escuchar las pizadas, pero este... Vamos a poder escuchar la música. ¡Ahí está! ¡Podemos chicos! Chicos, ¿vieron? Sí quedamos en una silla. Ahora hay que estar atentos sobre una silla a la vista. Tenemos que ganar chicos. ¡Ahí está! ¡Corran, corran, corran! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ahí está! Está muy divertido chicos, se los recomiendo. ¡Ay! ¡Ay yo quiero! ¡Ay yo quiero! Miren, esta chica que está a mi lado es la que ganó anteriormente. ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ahí está! ¡Aquí estoy! Está muy chistoso este juego. ¡Ay! A ver. ¡Ay! ¡Ay miren! ¡Qué duro! Uno quedó tirado y nuestra amiga quedó así boca arriba. ¡Aquí está! ¡Corran, corran, corran! ¡Ah! ¡Una silla! ¡Una silla! ¡Ahí está! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Ay! ¿Qué nos pasó? ¡Ahí está! Algo nos había pasado. A ver. ¡Una silla, una silla, una silla, una silla, una silla, una silla, una silla! ¡Corran, corran, corran! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, ya se dieron cuenta chicos que en estas que vamos pasando... ¡Ay! ¿Qué nos pasó? Vamos ganando. No nos quedamos sin silla. Ahí está, ahí está. ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Listo! ¡Oh! A ver. ¡Oh! Se fue la otra chica. Bueno. A ver. Vamos a ver. Siguiente ronda. Y quedamos cinco participantes. Cuatro sillas, cinco participantes. ¡Ay, no! Tengo el presentimiento que voy a perder. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos! ¡Uy! Ahora cuatro integrantes. Tres sillas. ¡Ay, no! Esto sí va a estar muy reñido, chicos. ¡No, no, no, no! Necesito, necesito una silla. Necesito una silla. ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Ay! Cada vez que me siento en esa silla, quedo así. Pero vamos ganando. Ahora vamos. Tres jugadores. Dos sillas. Esto está cada vez peor. ¡Ay! ¡Las he hecho silla! ¡Silla, silla, silla! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay, chicos! ¡Chicos! No puede ser. Ahora va... ¡Ay! ¡Otra vez no caí! Ahora va a ser una silla y dos jugadores. ¡Ay, no! ¡Ganamos! ¡Chicos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos! En nuestra primera partida y ganamos, chicos. ¡Qué suerte la nuestra! ¡Ay, chicos! ¡Ay! Ya va. Siguiente ronda. A ver. A ver si en esta nos va también mejor. Bueno, nos va bien porque en la primera nos fue súper bien. ¡Ganamos, chicos! A ver... A ver... Hay que esperar a que pare y... Atentos a una silla. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Empezamos bien, chicos! ¡Vamos bien! ¡A ver! ¡Hay que ir viendo! ¡Acá! ¡Sí, ya, sí, ya, sí, ya! ¡Ahí está! ¡Vamos bien! Pero no veo a alguien que quede afuera, chicos. ¡Vamos bien! A ver... ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Acá hay una silla! ¡Acá hay una silla, chicos! ¡Uy! ¡Se quedó el chico! Sin silla. Bueno, ni modos. A ver... Vamos a esperar. Nosotros podemos, chicos. Nosotros podemos. Nosotros podemos. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, chicos! No nos hemos quedado sin silla. A ver... Vamos bien, vamos bien. ¡Acá! ¡Corre, corre! ¡Sí, ya, sí, ya! ¡No! ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Nos quedamos sin silla! ¡Oh! Bueno, ni modos. Pero ya empezamos bien, empezamos bien. Y en una ganamos. Así que... Bueno, vamos bien. Miren, chicos. Ahorita me estoy dando cuenta. Y allá hay como... No sé cómo se pueda decir. Pero... Hay como niveles. Bueno, no niveles. Pero como que se puede hacer acá algo. A ver, vamos a intentar subir. Mientras... ¡Ay! ¡Ay! Ya me caí. Mientras dos demás... Este... Siguen con el juego. Nosotras vamos a estar aquí. ¡Ay! A ver... Aquí. Un poquito. ¡Ay! ¡Ay! Ahora nuestra amiga nos tiró. A ver... Poco a poco, poco a poco. A ver... Hasta esta. Ahí está ya podemos... ¿Y aquí? ¡Ah! Tenemos que hacer así. Así. ¿Saben, chicos? Esta... Esta parte, pues, de este jueguito. Del de... Sillas... Ay... El... O sea, del... Sillas, vainerinas. Se me hace muy conocido esta parte, pues, donde estamos ahorita. A un juego que se llama Tower of Hell. ¡Ay! ¡Ah! Creo que ya va a empezar. Va a empezar la siguiente ronda. A ver cómo nos ve en esta. Ya ni pudimos ver quién ganó en esta. Yo creo que en esta nos va a ir mejor. A ver... Vamos dando vueltas. ¡Cara, cara, cara, cara! ¡Cara, cara, cara! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ah! Apenas empezamos y me quedé sencilla, chicos. ¡Ay, no! Creo que mi suerte solo era para el inicio. Ya ni modo. Pero bueno. Mientras podemos, este... Seguir con este... Me quedé extravada. Ah, está. Mientras podemos seguir acá. A ver... Ay, chicos, está muy divertido este juego, la verdad. Nada más que no tengo mucha suerte. En un tres... En un tres... Bueno, en la primera gané. Me quedé muy bien. Ganamos muy bien. En la segunda, ya como a la mitad perdí. Y en esta que está pasando ahorita, ni siquiera, ni siquiera una vez pude agarrar una silla. Empezando, empezando, me robaron mis sillitas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero ya ni modo. ¿En qué espero? Miren, chicos. Este amigo de aquí, ese que se cayó ahorita, es con el que me quedé en la final, en la primera, en donde sí gané. Con él me quedé. Parece que ya, como que también ya se le acabó la suerte. ¡Ay, no, chicos! A ver, con cuidado, con cuidado, porque esto parece... ¡Ay, ay, ay! Puede ser... ¡Uy, no, chicos! ¡Uy! Ahí está, chicos. Ya llegamos acá. ¡Ay, qué me pasó! ¿Vieron? Llegué allá y como que... ¡Ay, no sé qué pasó! Bueno. ¡Ay, pero por lo menos ya vamos a empezar otra ruta, chicos! Está muy divertido este juego, la verdad. Yo como había jugado, es primera vez que lo juego. A ver... ¡Listo! Ya estamos en una nueva ruta. ¡Ay, yo me quería sentar ahí! Bueno, ya ni me gusta. Bueno, pero ¿por qué... ¿Por qué no estamos...? ¡Ah, ahí está! ¡Listo! ¡Ya vieron, chicos! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ahí está! Tengo que sentarme bien, porque... Yo no me... A mí no me gustaría tener que subir hasta allá por una silla. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tengo que estar muy atenta, porque quiero ser de las que queden, o sea, abajo, no arriba. Porque las de arriba me va a costar subir, entonces... ¡Ay, no! ¡No pude! Bueno, ya ni modo. Salté y me quedé en una de arriba. Pero... Ganamos, vamos ganando, vamos ganando. Ya me puse nerviosa, porque esto es de subir con los caleritos a las sillas. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pasa, pasa! ¡Uy! Chicos, por poco me quitan mi sillita. ¡Por poquito! ¡Ay, no! Bueno, ya ni modo. A ver, acá. Cerca de la silla hacia abajo, por decirlo. Aunque solo quedan dos en el aire. Pero hay que ser de las que queden hasta abajo. A ver, a ver, a ver. ¡No, no, no, no! ¡No, me quedé sin silla! ¡Ay! Bueno, ya ni modo, chicos. Pensé que iba a tener suerte en esta, pero no. Ahora a esperar a la otra. Bueno, chicos, vamos a empezar con otra ronda. Así que, vamos a ver cómo nos ven esto. Bueno, vamos a empezar. Ya estamos en la pista con lucecitas. ¡Ay, bueno! ¡Qué suerte en esta! Ojalá en esta nos vaya mejor, ya que todas las sillas están en el piso. A ver... Vamos bien. En la primera no perdimos. A ver... Corre, corre, corre. Por una silla. Ahí está. Quedó una amiga afuera. Bueno, ni modo. A ver... Vamos a seguir. ¿Ya vieron, chicos? Ese monito es con cabeza de unicornio. ¡Ay, no! Me quedó sin silla, me quedó sin silla. ¡Ay! Por poquito me quedó sin silla. Por andar viendo la cabeza de unicornio. A ver, poco a poco, poco a poco. Corre. Listo. Bueno, alcanzamos silla en este también. A ver, siguiente ronda, siguiente ronda. Corre, corre, corre. Silla, silla, silla. O sea... Uy, chicos. ¿Vieron que me quedé parada en la silla? Y no... ¡Ay, miren! Cabeza de unicornio está al lado mío. A ver... Hay que esperar. Hay que esperar, esperar, esperar. ¡Ay, me quedé sin silla! Ya ni modo, chicos. Bueno. Bueno, hasta acá va a estar el video del día de hoy. Si quieres la segunda parte de este juego, dale like y suscríbete. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones. ¡Bye!